De la cintura bajan arrabales de adentro Como impaciencias del amor Que es esa moneda que tu bailar acuña En la colina del deseo sobra el sol Seguridad es tu hermosura Bella Que el tiempo apagás En laberintos de eros Donde es triste el que no sabe Amarte es preciso Vivir no La alegría del deseo sobra el sol Y la alegría del deseo sobra el sol Gracias por ver el video